Desde este lunes se vive en Quito el campeonato nacional y selectivo Sub-11 y Sub-13 de tenis de mesa. Los pichinchanos buscan ratificar el gran año que han tenido en estas categorías, donde de hecho pudieron destacar a nivel internacional en días anteriores con importantes medallas en el campeonato panamericano en Colombia. En la Sub-11, Boris Villavicencio fue uno de los protagonistas al conseguir medalla de oro en dobles varones junto a Josué Pérez y también subió al podio en equipos para recoger la presea de plata. Fue una experiencia, viví allí en Colombia, un panamericano donde van los mejores de sus países y me fue muy bien, digamos, sí, súper bien. Saqué una medalla de plata en equipos y una medalla en oro, una medalla de oro en dobles. Este año creo que era mi año, me ha ido súper bien y acá en pichincha me han ayudado mucho entrenando y mejoré mucho. En la misma categoría, pero en damas, Taira Buitrón se quedó con la de bronce junto a Valentina Flores. Y en la Sub-13, la dupla de Caroline Maldonado y Sarais Rivadeneira se apuntaron también la de bronce. Considero que nos fue muy bien, una gran experiencia. Con mi compañera Caroline en dobles quedamos tercer lugar. Pocimos bronce. Siento que podemos dar mejor. No se pudo, pero para eso seguimos entrenando, para seguir mejorando y dar mejores resultados próximamente. Bueno, pues la competencia estuvo reñida, estuvo difícil, ya que fue un Panamericano en donde asistían los mejores países. Y entre los mejores estaba Estados Unidos, Canadá, Chile, que son países fuertes en este deporte. Bueno, pues vi que el nivel de Ecuador estuvo bastante bien. Nos faltó muy poco para poder llegar a estar en el podio entre los mejores tres países, cuatro. Pero considero que podíamos haber dado mucho más. Y también se lograron conseguir medallas de oro, plata, bronce, en las que conseguimos junto a mi amiga Sarai. Conseguimos una medalla de bronce en dobles. Justamente el Coliseo General Rumiñahui acoge desde este 30 de octubre al 3 de noviembre el campeonato nacional de estas dos categorías, en donde saldrá la preselección que disputa en diciembre el selectivo definitivo para elegir a los cuatro representantes por categoría que competirán por el país a nivel internacional en el 2024. Gracias por ver el video.